La obra, desde hace muchísimo tiempo, cuando nosotros recorrimos esta colonia, una de las demandas más sentidas era tener más agua. La gente lo demanda todos los días. Somos una cantidad importante ya de personas, y esto nos obliga necesariamente a buscar mecanismos que nos permitan poder dotar de más agua potable a la gente.